Si quieres lograr algún objetivo físico, ya sea aumentar masa muscular o perder grasa, tienes que saber que la alimentación juega un rol vital. Puedes estar entrenando muy duro y de forma planificada, pero si no tienes un control adecuado de tu alimentación, puede que tu progreso vaya muy lento e inclusive no haya progreso. En este video te quiero explicar de forma muy básica los puntos más importantes que tienes que conocer sobre la alimentación, con el fin de poder lograr un mejor control de lo que comemos, para que logres los resultados que siempre has querido. ¡Vamos a ello! Lo primero que tenemos que comprender es que todos tenemos un gasto calórico diario. Esto básicamente es la cantidad de energía que utilizamos a lo largo de nuestro día. Esta cantidad depende de diversos factores, variables como tu peso, tu edad, tu estatura, la cantidad de ejercicio que realizas, tus actividades cotidianas, inclusive la cantidad de músculo, juegan un papel muy importante para poder calcular esto. Para conocer este gasto se han postulado diversas fórmulas que se aproximan bastante bien. Una de ellas es muy famosa y se llama Harris Benedict. Te dejo el link en la descripción. Lo siguiente que tenemos que entender es que todos los alimentos poseen macronutrientes, ya sean proteínas, carbohidratos o grasas. Los primeros dos poseen 4 calorías por gramo y las grasas 9 calorías por gramo. Las calorías totales que ingerimos día con día controlan el logro de nuestros objetivos. De forma simple, si queremos mantener nuestro peso, tenemos que consumir las calorías que gastamos. Si queremos subir de peso, tenemos que consumir más calorías de las que gastamos. Y si queremos bajar de peso, tenemos que consumir menos calorías de las que gastamos. Claro que estos aumentos de disminución tampoco deben ser muy exagerados. Lo ideal es hacerlos entre pequeños y moderados. Como entre 200 a 500 calorías, de diferencia con el gasto calórico total, está bastante bien. Y por último, tener un correcto entendimiento de los macronutrientes, de los alimentos, nos van a permitir poder escoger de mejor forma lo que tenemos que comer. Ya que, particularmente, una ingesta adecuada de proteína, junto con otras variables claro, nos permite ayudar a pulir nuestros objetivos. En el caso de subir de peso, se logrará que la mayor cantidad de lo que se gana sea músculo, mientras que en el caso de pérdida de peso, lo que más se está perdiendo va a ser grasa. Respecto al consumo de los macronutrientes, tener un consumo entre 1.6 a 2.5 gramos por kilogramo de peso por día de proteína es el rango adecuado para la mejora de la composición corporal. Por lo que consumirla dentro del 15 al 30% de nuestro consumo total calórico está bastante bien. En cuanto a carbohidratos y grasas, se recomienda el consumo entre 45 y 65% y 20 a 35% respectivamente. Estos rangos son tan amplios porque realmente no existe una combinación mágica específica para todos. Lo importante al final del día es tener una ingesta bastante acercada a nuestro objetivo de calorías y mantenernos en los rangos de macronutrientes. Quiero resumir todo esto con un ejemplo final. Imaginamos a Pepe. Él pesa 80 kilos y mide un 80. Es un oficinista que va al gimnasio unas 3 veces por semana. Y solo le gusta pasear en sus fines, por lo que su actividad física no es muy intensa. Estimemos su gasto calórico diario en 2.800 calorías. Si Pepe quiere bajar de peso, puede optar por un consumo de 2.400 calorías. Y si quiere subir de peso, puede irse por uno de 3.200 calorías. Si ajustamos un rango promedio de 25% proteína, 25% grasas y 50% carbohidratos, su consumo para pérdida de peso puede estar así. En donde el total son 150 gramos de proteína, 67 gramos de grasas y 300 gramos de carbohidratos. Mientras que para aumento de masa muscular puede estar así. En donde el total son 200 gramos de proteína, 89 gramos de grasas y 400 gramos de carbohidratos. De esta forma tenemos un aproximado del consumo que Pepe puede tener en cada tipo de macronutriente. Claro que en este ejemplo definimos un porcentaje específico. Recuerda que todo esto es una guía para que tú puedas entender mejor este tema. Este porcentaje puede variar sin ningún problema mientras entre en los rangos anteriormente mencionados. Y con esto concluimos este primer video sobre los puntos básicos para poder tener una mejor alimentación. Más adelante hablaré sobre la forma en la que podemos medir y calcular los macros de cada alimento de forma clara y sencilla para que poco a poco vayas logrando dominar el arte de la alimentación sana. Que tengas un excelente día. Nos vemos.